Muy buenas noches amigos. Les saluda Romina Sacha y la edición estelar de su noticiero Málaga. Inmediato vamos a dar inicio a las noticias del día. La décimo tercera edición de los cursos de verano de la Universidad de Málaga se celebrarán entre los próximos días 5 y 27 de julio en cinco localizaciones diferentes. Será en Archidona, en Málaga, Marbella, Ronda y en Vélez. Bajo el lema Formando hacia el futuro, el programa de los cursos, especialmente en el caso de la capital, piensa abordar temas de la actualidad política y económica.